Me conocían como Adam, príncipe de Gayscore, hasta que un buen día me metí la espada en el orco, y ahora me llaman, y soy un trolazo, Iván. ¡Orco! ¿Dónde carajo está Iván? Con este día debe estar tomando sol. ¿Qué trolazo? Soy un trolazo, me gusta el pedazo. ¡Ay, sí! ¡Eso! ¡Broncéate la colita! ¡Ay, sí! ¡Ay, la puta madre! ¡Esquielito! ¿Qué haces, carajo? ¿Qué te parece? ¡Estoy intentando acabar con Iván! ¡Pero la puta madre se fue! ¡Deja de mirarme como un trolazo y vamos a buscarlo! ¡Qué extraño! ¡Siento un cosquilleo en el trasero! ¡Y ahora vas a sentir otra cosa en el trasero! ¡Primero vas a tener que agarrarme la pistola! ¡No, no, no! ¡No tengo esqueleto! ¡Colorado, te doy media hora para soltarme! ¡Yo te doy por el orco! ¿Qué carajo es eso? ¡Llegó el bigote! ¡La puta madre! ¡Voy a la mierda! ¡Que no se te ocurra soltarme! ¡Volví para acá, carajo! ¡Colorado, garca! ¡Ay! ¡Mi mastín de hueso! ¡Me voy a la mierda! ¡La reconcha de la Nora! ¡Buen trabajo, Iván! ¡Las pelotas! ¡Vamos a buscarlo! ¿Para qué? ¡Si ya tenemos el mastín de hueso en nuestras manos! ¡Porque yo quiero tenerla sin hueso en mis manos! ¡Andate a la mierda, Iván! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 ¡No!